Lo de la funa, a ver amigos Auron ya habló, estuve viéndolo un ratito Supongo que Rubius lo hará o lo estará haciendo Creo que Auron llegó a un punto donde le puedo entender completamente todo lo que dice Si bien, si repetimos los clips, en ningún momento se está diciendo México es un asco Pero él reconoce que la manera en la que dijeron las cosas A lo mejor llegó a hacer sentir incómodos a muchas personas Yo, uno de ellos A ver, no es que estuviera incómodo Sino que yo sabía que lo que estaban diciendo Yo no sé amigos, en verdad, yo no sé Ayer le pregunté a Ari ¿Tú crees que soy adivino o es que pienso mucho las cosas? Le dije literalmente eso y me dijo ¿Por qué? ¿Hace cuántas semanas te dije yo Que en el momento en que se dijera que los Sessland eran en Latinoamérica Algo iba a pasar La gente se iba a alborotar Algunos streamers iban a decir que no venían La gente se les iba a ir en contra Iba a pasar un escándalo grande Yo se lo había dicho a Ari, se lo había dicho a Comanche Esto va a pasar, te lo juro que va a pasar Entonces, incluso si ven los clips ayer Cuando se estaba comenzando a tocar el tema Fue cuando yo dije Oye Ani, si tenemos esta conversación la semana que viene Porque en verdad, yo sabía Pienso mucho las cosas Entonces, a mí me gusta mucho Tener presente los posibles escenarios Y por lo general no me suelo equivocar Te lo juro Por lo general, alguno de los escenarios pasa Quiero decir algunas cositas Este no es un tema que me incumben Y tampoco me interesa que me tengan ahí muy metido Simplemente quiero decir dos cositas En las que de cierta manera me estoy viendo involucrado Número uno Un speech que yo hice Fuera de llamada con ellos Diciéndoles que era una gran oportunidad Para que el creador de contenido español Visitara Latinoamérica Que a la comunidad hispana le parecería bien Este comunicado no fue después de la llamada con ellos ¿Ok? No, de hecho Porque están diciendo Ah claro, Juan se siente incómodo Se salió de la llamada y comenzó a decir todo eso No amigos Eso fue probablemente una hora, hora y pico antes Te entrará llamada con ellos Por eso mismo te digo Yo ya tenía todos los escenarios muy, muy vistos O sea, muy vistos Muy estudiados Incluso Ah Creo que sí, ¿no? Es Si no estoy mal, si fue antes Igual denme la razón Fue después ¿Fue después? Espérame, porque no la quiero cagar Si fue después Si, si, si Según yo había sido antes Pero no, si fue después Pero bueno Esto es un tema del cual Yo hubiera hablado Sin que Auron y Rubius Hubieran dicho cualquier cosa Aunque no hubiéramos tocado el tema en la llamada Es un tema que yo quería Tocar, perdón Y que, y que, bueno No era para ellos Directamente es para todo el mundo Estabas haciendo la skin Ah, mico Ahora Otra cosita Eh Eh, no me pongan música triste Y, y filtro en blanco y negro Por favor Por favor No, no, no No me gusta eso No me gusta una chingada O sea Cuando Te soy sincero O sea No sé Es que, es que lo veo completamente innecesario No, no me gusta No me gusta No me gusta una chingada Eh, ahora Si tú esperas que aquí yo crucifique a Auron y a Rubius Pues a ver Si viste los Si viste la parte del directo del día de ayer Y no te guiaste por Tres TikToks recortados Habrás visto que tanto Comanche como yo En ese mismo momento Enfrente de ellos Les respondimos O sea Literalmente Lo que Lo que teníamos que decir Lo dijimos Y enfrente de ellos ¿Sabes? Ahí con ellos Y ellos nos escucharon En el ambiente en el que estábamos De 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 Plática de amigos Pero ahí lo dijimos Lo que teníamos que decir Entonces No esperen que ahorita yo prenda directo Y crucifique a dos amigos Por algo por el que Ya han dado su punto de vista Han pedido perdón Y Bueno Lo que yo tenía que decir Lo dije el día de ayer Con el mayor de los respetos Y cariños A Auron Que es uno de mis mejores amigos Y a Rubius Que es una persona que ustedes saben Que le tengo cariño de sobra Ay, es que No los insultas Porque chupapatas No sé que esto y lo otro No, amigo Auron y Rubius Podrían ser en este momento De México Guanajuato Eh Bogotá O Chile Pero pues son mis amigos Y lo que menos quiero es Mira Cometieron un error Tal vez en la manera En la que dijeron las cosas Creo que ese fue el gran error No dijeron las cosas De una manera agradable Para 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 mucha gente Y Han pedido perdón por eso Pero yo aquí no los voy a crucificar Porque pues son mis amigos Les tengo cariño Tú dirás en este momento Que es que les como el culo No sé que esto y lo otro No Lo que teníamos que decir Tanto Comanche como yo El día de ayer Se lo dijimos Incluso con ellos en llamada Incluso con ellos en llamada Entonces aquí no tengo que poner A tirarles mierda A sus espaldas Básicamente O en directo Eh Para Para aparecer en Para que la gente diga Si Juan Tienes razón con todo lo que dijiste Lo que dije Lo dije ayer No tengo que sumar nada más Porque ellos incluso Son los que tenían que decir Un poquito más Hoy lo han dicho Quien lo quiera entender Entiéndalo Quien no lo quiera entender Trate de pensar de manera racional También Tanto los que quieran entender Como los que no Y ya está Y ya está Este tipo de conflicto Me recuerda un poquito Al tema que tuvimos con Colombia Yo sé lo que es esa presión Yo lo sé de sobra Y básicamente También fue un tema similar Dije cosas A un tono muy equivocado Es que sí Técnicamente Es un error bastante similar Yo también Dije Ciertas cosas Con un tono de voz Bastante equivocado Y por eso Mucha gente se enojó Entonces Entonces eso Ah Pues nada Ahí Para los que quieran Escuchar Lo que dijo Auron y Rubius Pues Ahí estarán en directo Ellos dos Yo escuché lo de Auron Lo de Rubius No llegué a escucharlo Pero pues ahí está Ahí está Lo importante es No confundir las cosas Porque unos están diciendo Que fueron xenófobos En plan de Insultar el país No sé qué Esto y lo otro No Fueron Dijeron las cosas De una manera Muy equivocada Y eso que no has visto Lo de Alex el capo Eso sí lo vi Puedes creer que lo vi Hace como 20 minutos Lo vi hace como 20 minutos Porque alguien lo compartió En Twitter Y eso sí Eso sí A mí me parece Una puta locura Eso a mí me parece Una puta locura Claro Alex el capo No es Auron No es el Rubius Alex el capo Le importa a la gente Que le importa a Alex el capo Hace 10 años Pero muy desagradable No sé Él tiene una manera De decir las cosas Donde no solamente Su tono de voz Es desagradable Sino muchas veces El mensaje que da A mí no me agradó Una puta mierda Eso sí Es xenófobo Lo que dijo Alex el capo Sí es xenófobo Lo que dijo Rubius Fue Un tono de voz feo Lo de Auron también Es una manera fea De decir las cosas Pero lo de Alex el capo Es una puta mierda No sé si es reciente Pero haya dicho Cuando lo haya dicho Eso es una mierda No sé cuándo lo dijo No tengo ni idea Pero qué puto asco Yo no tengo nada más que decir Lo único que quiero decir Es que por favor Ya dejen de ponerme Yo estoy bien Porque hay gente Pobrecito Juan Amigos Yo estoy bien Yo sabía que este desmadre Se iba a pasar Por eso mi cara Porque yo sabía Que esto no iba a salir bien De ninguna manera Entonces no me pongan Filtro blanco y negro No me pongan música triste Escuchen todos los puntos de vista Escuchen a Auron Escuchen a Rubius Si quieren hacerlo Entiéndanlo Si quieren entenderlos Y ya está Y ya está Así de simple ¡Gracias! 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 ¡Gracias!